Agustín Arguello, protagonista del musical El Rey León, aseguró que espera que llegue a su vida una mujer que lo haga sentir bien, tal y como sucedió con su expareja la actriz Olivia Colmes. Me pasó con Olivia que llegó en un momento que estábamos muy bien los dos y luego empezamos a encontrarnos en momentos dispares de lo que necesitábamos cada uno y ojalá que esta persona que llegue, pues llegue en el momento en el que realmente pueda darle todo lo que mi pareja en ese momento me requiera. El actor y cantante estuvo presente en la Lotería Nacional ya que se hizo un billete con una edición conmemorativa por los dos años de temporada en México de El Rey León, donde en medio de los tradicionales niños gritones y de representantes del organismo, el elenco del musical recibió este homenaje también por los más de 750 mil espectadores. La meta es llegar al millón. Muy contento, muy orgulloso de formar parte de este proyecto, llevo entre que empecé el casting hasta ahorita, tres años ya formando parte del Rey León, estamos todavía por cumplir, todavía nos quedan varias metas por cumplir, estaremos todo este año, todo este 2017 en cartelera, en el teatro del CEL, así que si Dios quiere, todavía tendremos más develaciones de placa y más funciones especiales que cumplir con la gente, que toda la gente que nos ha apoyado en estos 750 mil espectadores que ya tenemos, en la que va de temporada esperamos llegar al millón, que ese es el objetivo final que se espera con esta compañía. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Alto González.